2 octavos de 24. Primero vamos bajando la fracción, ¿verdad? Acá 2 octavos, desmultiplicación y ahora el 24. Ahora, como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir con el de abajo. Esta división es exacta, ¿verdad? Entonces el 2 por baja y ahora dividimos 24 entre 8, 3. Y 2 por 3, 6. Y ahí termina.